Capital Salsera Marecita querida, tú eres la niña en mis ojos Marecita querida, tú eres la niña en mis ojos Tú eres la niña segura, mi serena, la que es mi torre rojo ¡Cuidado! Yo te traigo ropa, más que va a échar de vaca ¡Vamos a hacer historia, familia! ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¡Ven! ¿Quién baila? Oigan bien, estamos yunas Que ellos sigan con la rumba ¡Permiso, vamos! ¡Vamos baila! Hay que desmayar, déjeme bailar Hay que desmayar, déjeme bailar ¡Viva! ¡Abre! Hay que desmayar, déjeme bailar Hay que desmayar, déjeme bailar ¡Viva! 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 Apreparate, si Hay que desmayar y que no vayas Rumba, siempre Saladro Saladro